¡Cámbiales! ¡Adelante! ¡Listos! ¡1! ¡4! ¡5! ¡2! ¡Bras atendidos! ¡Más allá! ¿Se acuerdan de la panza que hicimos? ¡Sí! ¡1! ¿Qué es mío, profesor? Miro mi puño izquierdo o mi mano izquierda Mi mano izquierda la voy a mirar Tiene que mirar su mano izquierda Tiene que mirar su mano Aquí va mirando Miro mi mano, bloqueo ¡4! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡6! ¡7! ¡1! ¡2! ¡6! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! A la posada, me gusta chicos 7 8 a la vez puño hacia la puño hasta donde se ya fue 2 3 terminamos y nos vamos te prometes que la ultima la ultima puño Si hacen bien nos vamos, si hacen mal nos quedamos 6, 6, 7, 8, lo que valía lo que valía